Yo, ey, I'm a killer on the beat, ey, ey, yo, I am... Motherfucker, el luto a la casa, yo soy el que te arrasa Soy Jimmy Hendrix y tu chica la guitarra, no te tomate la vida y no se te para Con qué cara respalda lo que proclama, aquí tú explicas lo que dura y eso soy yo en la cara Quiero vengar con chateos, a ver po' que pussy, y rola, y tosie, y rola, la music Hacelo, y pase, voy a hacer, y tengo misiones, o si tengo mil Acopla, marcará, tu cara, te perdido, cabatá, manda más, capestilla, te jodido On the ground, fuck you, oh, si cargones repodrido, deje tu crucesa, tengo el pedorno pa'l oído Chepicham, volvi a casa, tu rido tan llamas, chepicham, no soy ni un cuarto de lo que mi hispana Dedicate a otra cosa, no tenés mañana, otra que el casa no va a ser rapana americana Rapper, nancy, pala, llegue mi queen, palo, pigo, yo me llamo a Boutique, Fortunati, doble T en el fin, papá, nancy, pala, llegue mi queen, palo, pigo, yo me llamo a Boutique, Fortunati, doble T en el fin, papá, nancy, yo soy fuerte en el fin, papá, nancy, yo soy fuerte en the beat Ey, no puedo tomar en serio tu papada, ley de la selva, no bancase cara a cara Rey, si sos rey, rey de la barra mala Madfucka, el dudo a la casa, que te faci, yo soy el que te arrasa Soy Jimmy Hedlick, si tu chica la guitarra, boté tomate la vida y no se te para Con qué cara, rompa, da lo que proclama, y tu pica lo que dura y eso soy yo en la cama Ey, pensó afuera de la caja, es fácil, mi clavo surfea, si los viajes de tendencia es fácil, mi clavo no está Quema comentarios, eso es tragic, solo de putea, besar dentro de una caja, frágil, ya te romperá Habrá que ladran a parla, severo, seré, eso se verá, este rap no tiene gravedad Me veré, levántala, venga, no está, la verdad que calla en el manzal, algo de animales y paladar Vamos a meditar, este rap, mamá, quédate mudo y solo escucha El silencio rima, lo dijo el blanco, ey, como en la isla, como en el barco Ey, no es de anarco, ni mentira, no, no, no todos merecen su puesto, estado en la cima A mí, dame un tiempo, que más cero, que añejo, para que los pongas a todos de trapos viejos Lo respeto, pero no es tan completo, manda burra, pero que te muevas la vintero Paparazzi, pala, sheka y mi queen, para los pibes yo me llamo Agustín Fortunati, doblete en el fin, paparazzi, yo soy fordú, on the beat, motherfucker